La bolsa de Santiago abrió con una leve alza en una mañana en que destacaba la subida de Oro Blanco, Norte Grande y SL. Las bolsas europeas bajaban en las primeras operaciones de hoy, lastradas por la caída de las acciones vinculadas con el sector de salud, después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los altos precios de los medicamentos. El dólar abrió la baja golpeado por el discurso de Trump, que alertó a los mercados de fuertes medidas proteccionistas, y el cobre subía casi un 1% en la bolsa de metales de Londres, apoyado por la debilidad de la divisa estadounidense, luego de que Trump en la conferencia de prensa dejara más dudas que certezas en materia de política fiscal, al no ser claro con respecto a su programa de gobierno. Y los precios del petróleo subieron este jueves respaldados por reportes de que la OPP estaba empezando a recortar la producción y expectativas de un fuerte crecimiento de la demanda en China, aunque el aumento de los inventarios en Estados Unidos reforzó las preocupaciones sobre amplios suministros globales.